¡Cero! El uno y el segundo. ¿Oyes? ¿Este producto todo es de Guatemala? Sí. Ah, bueno. Elaboradas por las manos de ustedes. Sí. Muy bien. ¿Eres de Guatemala? Sí. Sí, yo soy mexicano. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Junior. Órale, ¿sí vas a la escuela? Bueno, pequeño. ¿Un pequeño? Ya sé, ya sé. Sí, ah bueno. Gracias, ¿eh? En estos momentos me encuentro en el interior de una tienda de artículos artesanos del país vecino de aquí del sur, Guatemala. Aquí podremos observar todos los productos elaborados con mucho corazón, con mucha calidad, hermosos artículos. ¿Listo? Ahí tenemos las panturas amigas, las playeras, camisas, colchas y acientecito. ¡Gracias! ¡Gracias!